Bien, hola que tal madridistas, recuerda dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy En Basper ya sabe lo que tiene que hacer, si quiere realmente como están diciendo tantos medios estas últimas semanas Ficha por el Real Madrid, hay que llamar a Florentino y para empezar pedir perdón por todo lo que hizo Y no hizo por y para el Real Madrid Es algo que ya estábamos hablando en el canal, de que Florentino no cierra las puertas a Mbappé Cosa que muchos madridistas sí que podemos hacer por lo que hizo, gente que le daría segundas oportunidades Otra gente no, cada uno con su decisión, totalmente lógica por parte de cada uno por supuesto Pero bueno, Florentino es el que manda y quiere, como ya dejé en muchos vídeos, que Mbappé tiene que hacer presión al PSG para que venga Y también Mbappé sabe lo que tiene que hacer ya, primero llamar a Florentino, quiero ir de verdad Y ayudar mucho al Real Madrid con su traspaso contra el PSG Porque sabemos que el equipo parisino no va a poner las cosas fáciles a no ser que esperes un año y sea jugador libre Ahí por supuesto el PSG te podrá hacer las típicas ofertas enormes Pero ahí bueno, Mbappé tiene otra vez su segunda oportunidad y última de realmente querer venir a Real Madrid Así que bueno, veremos la presión que hace Mbappé con el PSG y a ver si llama Florentino Veremos si realmente es así, porque si no es así, Florentino va a decir Hasta luego chaval, quédate ahí con tus dineros Que yo seguiré en el Real Madrid fichando a otros y por supuesto haciendo historia Cosa que tu equipo pues no sabe lo que es Así que bueno, veremos cómo va el tema